El día de hoy es domingo y ya que es un día como soleado, queremos salir, queremos ir a una playa que está aquí cerquita, entonces vamos a preparar unos bagels para llevar, vean, estos los vamos a poner a tostar un poquito, les vamos a poner queso, un poquito de aguacate, que estos vienen de México, un poquito de pepinillos, y por aquí, vean, esos que preparó el güerito, que es como tofu con especies, un poquito de aceite, y al horno durante unos 20 o 30 minutos, más o menos, y quedan súper bien, es tofu firme, y ese no le quitamos todo el líquido, pero quedó súper bien, o sea, nos encantó, así que más o menos van a llevar eso. Ahorita les mostramos cómo se ven. Y así es como se ven ya armados, tienen bastante tofu para acabarnos, es lo de un bloque, y ya tienen lo que les había dicho, y un poquito de salsita también por encima, así que ya tenemos nuestro lunch para el ratito. Bueno amigos, el día de hoy vinimos a la playa, estamos a menos 7 grados, y ayer estábamos hablando con un canadiense, y nos dijo que es un muy buen clima, de hecho, está muy bonito, ayer estuvo nevando todo el día, hoy hace sol, hay bastante sol, pero está súper nevado, les voy a enseñar ahorita algunas tomas, está súper bonita. Vean, esta es la playa, obviamente la arena se ve blanca porque está cubierta de nieve, aquí hay unas personas volando papalotes, pero ya están los papalotes, nosotros bien ingenuos creímos que íbamos a hacer un picnic aquí, para comer nuestro almuerzo, pero está venteando y entonces hace mucho frío, así que lo que vamos a hacer es comer en la camioneta, y de aquí nos vamos a ir a algún otro lado a ver qué se nos ocurre, porque hay mucho cobertura, entonces aquí no tengo que visitar, así que vamos a ir a donde más vamos. Vean qué bonito, está súper bonito, y allá queda el lago, y es como la playita, y todo esto es como un parque, y hoy es domingo y hay un montón de gente que vino, y para allá está como el área de los niños, se escuchan así como recitas y todo, es un día muy muy bonito. Estamos en un bosque, vean cómo se ve, está como a 15 minutos de, bueno de hecho al lado se escucha la carretera, o sea no estamos tan separados, es lo padre de Canadá, que cerquita de todo tienes un bosque, por si quieres desconectar un ratito, tienes todo esto. Está súper bonito, súper tranquilo, se escuchan voces al fondo, ya nos hemos encontrado varias personas, que vienen con, con sus perritos, y está súper bien, porque dicen que es una excelente forma de que hagan ejercicio, y estén libres en esta área, en esta zona, y al fondo viene alguien más. Nos recomendaron venir a esta como calle o colonia, porque dicen que aquí la gente suele decorar sus casas, entonces bueno, les vamos a dar un paseíto también a ustedes, para que vean más o menos como la gente decora por aquí, vean esta, parece una como de jengibre, con un montón de lucecitas, creo que es más adelante, pero aquí como que ya se empieza a ver. ¡Safi Lane! ¡Merry Christmas! Sí, totalmente, vean esto, todas las casas, ¡guau! ¿Cuánto pagarán de luz? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita ya estamos en casa pero pasamos a comprar algunas cosas al súper y les quiero mostrar más o menos lo que compramos por aquí tenemos tres camotes que el otro día el güero los hizo al horno y quedaron bien ricos entonces también para atender un poquito para la semana con especias, quedan súper bien Les había contado por Instagram que aquí en Canadá hay como una marca que se llama Tim Hortons que es como la marca nacional y hay un montón de cafeterías en todos lados o sea casi casi como los Soxos en México que hay uno en cada esquina pues más o menos así de cafeterías entonces cuando llegamos no sabíamos qué café probar porque eran marcas que no conocíamos y dijimos pues vamos a probar esta probamos el de avellana que está rico pero en esta ocasión queremos probar el de French Vanilla vamos a ver qué tal está huele rico así que creo que va a gustar más este unos plátanos para las mañanas o para el snack una leche este mix de semillas de semillas o de frutos secos está súper bien para la avena en las mañanas unos champiñones también para los guisados este que es como es pan árabe también que es buenísimo para acompañar las comidas ya que no hay tortillas así que también nos encanta el pan árabe manzanas estamos comiendo muchísimas manzanas y de hecho teníamos ahorita pero quisimos comprar más porque en serio todos los días comemos bastante ya sea para snack o para el desayuno nos encantan y están bien ricas súper dulcecitas y chocolate también que pues a los dos nos encanta y ahorita con el frío y con un café está súper bien el chocolate y este pues es de almendras es accidentalmente vegano perdón este chocolate negro tiene almendras es amargo y es accidentalmente vegano compramos dos se ve muy rico así que vamos a ver qué tal está y este que era más que nada el antojo del güero vean vienen como rellenas que también son accidentemente veganas obviamente yo también voy a probar de aquí vamos a ver qué tal pero sí es más que nada antojo del güero y también compramos más verduras y frutas que ya están en el refri así que esto es más o menos esta vez solamente fueron cosas que nos hacían falta en sí no es el súper de la semana porque por ejemplo para la semana pues sí compramos leguminosas arroz y un montón de esas cosas especias ahorita simplemente son como cositas que nos hacían falta y servilletas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!